Ya está, Erdokan, retomamos Erdokan Prometido, ¿eh? Dokan Battle Evento de... La segunda OVA No es por nada, pero esperamos ver la historia en directo Del... Del... Del Legends Sí, lo haremos Esta canción va a tener copyright para YouTube, ¿verdad? Dokan, para Dokan, para Dokan, para No voy a poder subir esto a YouTube, Dokan 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 ¿Dónde están las opciones? Dokan, para No, Dokan 475 piedras Regalo Aceptar todo ¿Vas a subir tu progreso de Legends a YouTube? Sí, claro Mira, tengo 600 piedras, chicos Tengo 600 piedras Dokan 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 Vamos a ver qué hay Yo viendo cómo las acciones de Ubisoft se desploman Muérete Ubisoft, hijo de... A ver Vamos a... Vamos a la invocación ¡Oh! Jeje La esencia recorre hasta mis bolas Chicos Este banner me está esperando ¿Cuál es el... ¿Cuál es el banner? ¿Cuál es el banner guapo? ¿Cuál es el banner de la película? El Dokan está roto, el Broly también ¿Cuál es el... A ver Yo quiero el Dokan Yo no quiero al Broly Este es el Dokan Pero me dan un Dokan definitivo chetado O un Dokan de estos con cara de... Con cara de bobo Con cara de retrasado ¿Cuál me dan? ¿El esencial o el retrasado? Dale a destacado si te lo dice ¡Uh! Festival de invocación legendaria Ahí... Son todos iguales Tío, cómo sabe uno en cuál tirar, bro Bueno, voy a... Bueno, mientras lo decidimos Voy a jugar un poco Hace mucho que no juego ¿Cómo se juega este juego? Hace mucho que no juego ¿Qué hacía yo? A ver ¿Qué personajes tengo? A ver Esta era mi formación Esta era mi formación Que yo recuerdo Que estaba intentando subir A los personajes Tipo Y esto para subirlos Tú ibas a donde se subían Y te decía Donde podías conseguir las cositas A ver ¿Y yo cuál estaba subiendo? A ver ¿Y yo cuál estaba... ¿Cuál estaba yo subiendo? A ver ¿Era en... ¿Era en... ¿Era en despertar Dokkan? Sí A ver, eso es en reforzar No No, aquí no es Despertar No No LR No cambiaste la temática Perdón, gracias, ¿eh? Gracias Muchas gracias, amigo Eh... Voy a... Ya, amigo Gracias Bio Broly LR A ver, pero LR ya es el máximo O había... Había algo por encima de LR, ¿no? O sea ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo DJ evoluciono aquí a la gente yo? Potencial oculto Hidden Potential No, esto es lo que yo nunca entendí Ay, no No, no Ay, no Me van a echar... Me van a echar un muro de texto Ahí va el Virgen Santa Solo tienes que elegir un personaje y algunos orbes de potencial Madre mía, Virgen Santa No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué es esto? No entiendo nada No, no, no No pienso leer nada No entiendo nada Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo LR es lo máximo Entonces ¿Cómo sigo mejorando a mis personajes, David? Porque yo me acuerdo que ¿Cómo sigo mejorando a mi Pokémon, tío? O sea ¿Cómo sigo mejorando a mi Goku y Vegetta estos? Pero yo creo que se pueden seguir mejorando Pero no sé cómo ¿Habilidad de enlace era? No Con dupes Con los topes Vale, vale Clásico Entonces ¿Qué me queda por subir? Los tengo todos en LR menos el Goku Ah, pero el Goku no puede, ¿no? Ahí no me acuerdo de nada de este juego, tío Nunca lo entendí y ahora no me acuerdo de nada Tengo miedo ¿Qué tal es que soy de los 750? Super ataque al 20 Potencial oculto Vale, pero yo quiero elegir personaje Y yo pongo, por ejemplo Voy a poner a mi A mi A estos Vale Mejorate Mejorate Personaje ¡Que te mejores! ¡Que te mejores, hijo de puta! Dios mío, no entiendo nada ¿Qué es esto? Llamen al señor Ya está al máximo Ah, gracias A ver, y entonces Tú, Cancún ¿Cómo te mejoras tú? Activa Ya está, sí ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! Vale, perfecto A ver, más potencial oculto Orbe de habilidad Tú toma Toma este No, tú no Tú eres feo Elegir personaje Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ni aquí Ni Vegetta Está todo activo Vale Vale, vamos a... ¿Qué hago? Portal de los recuerdos Aventura Dokkan ¿Qué hago, gente? Gente, ¿qué hago? Clique a las estrellas A ver Las estrellas No se puede seleccionar Desbloquear la ruta De potencial O... ¿Qué juego tan difícil? A ver... Historia Dokkan ¿Qué? Está cambiado el juego, eh Está cambiado Eso es solo eso Y tirado, tío Lo muerto ¿Cómo? Ahora mismo no Déjala ahí, gracias Papi ¿Escucháis? ¿Escucháis? Púchala el play Completado Entonces, el capítulo 2 No lo tengo completo Completado Sí Está completo, ¿no? Nuevo Nuevo Vale, esto no está completado Difícil, Z Ahora sí No, no, no No, no, no A mi Erdogan Vesta Goku Super Saiyan de GT y dale a las estrellas Abajo a la derecha Da a mi Como te iba a decir vente al voice pero en España Que hora es en Que hora es en En España eh Lo puedo ver desde aquí Que hora es Ah no tendría que bloquear El móvil no lo puedo ver He abierto twitter sin razón aparente Una de la noche David David Vale Me encanta que Por mucho que mejore a estos personajes No pegan nada Toman en los ricos Voy a hacer tiradas eh Ponlo en por dos A ver Es Galera Enseñable Ha Si No No Yo No No Mira la flechita que está en gris No la veo Solo sale cuando haces básicos Pero mira que chula la animación Le he sacado 14 millones Toma en toda la boca Fin No Y que la chupe David Tienes una opción del juego que te la salta Ahora si lo se Es que me gusta la intro Yay Una vez al día ¿verdad? Que guapo eso de una vez al día Así la puedes ver sin cansarte No No Me equivoqué Dora 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 ¡No Dora 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 David ¿A qué manera le voy a tirar entonces? Tú dime Y yo lo hago Y yo procedo Y gasto todas mis Todas mis piedras Si me tú me digas Confianza extrema en David Lo llamo La David El trío Goku, Uhan y Drunks Vale Lo gasto todo ahí A Gohan Todo me gusta romper bolitas ¿Cuál cosa era más divertido? Legends o Dokkan A ver Los dos gameplays Son bastante repetitivos En realidad Pero el de Legends Creo que es un poco más profundo Por el PvP y tal Aunque a mí el Legends Me gusta mucho Porque tiene su historia Tipo Que me atrae El pasármela Y Y ver qué tal ¿Me entendéis? Tipo Puede ser hasta buen contenido Pienso Pienso que puede ser hasta buen contenido La historia está interesante ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? A los jugadores de Legends poco les atrae por desgracia Ya Eso me da pena Pienso que es muy interesante El producto para las estrellas alternas y tal Hemos descuajado a Bardock Si no le tiras a ningún banner Tienes contenido más que suficiente Para farmear 9000 piedras Antes del décimo aniversario ¿Ganaría? Dime algo, Mati ¿Ganaría? No Tengo 600 piedras Yo quiero banner Luego consigo piedras ¡Ganaría! 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 ¿Por qué se me cambia de pantalla? Tírale las tablas, vale chicos, vamos a hacer tiradas Quiero tiradas Porque hoy voy a hacer stream corto Porque mañana me va a pegar 12 horas Me hace un stream de 12 horas Así que yo me quiero ir pronto Vamos a hacer tiradas épicas Y ya me quedo farmeando en plan panzón Tiradas por Kiabe base Vale A ver, me han dicho Me han dicho que tire por el del trío Saiyajin Este Está guapo, ¿no? A ver Hostia, eso es una carta Qué guapa, ¿no? Al pasar tiene el ¡Pabi! ¡Pabi! Vale Y esto, a ver Venga, vamos a dar un vistazo ¿Tú qué tienes? A ver Broly Me da pereza Están guapas, la verdad Broly Yare furori Este me habéis dicho que es La mera verga, ¿verdad? Dale click Si quieres ver su animación de super ataque ¿Dónde? Abajo Abajo Donde dice Ver Que Rápido Más Esa guapa Esto que tiene Este me han dicho que es muy bueno Es un masenco Ah, caro, este es el de Broly Qué guapo, sí Ah, entonces está guapo Bueno, y a ver estos Es que no sé cuál pillar Luego pillo y me decís No, veis que ese era mierda No debiste pillarlo Qué guapo Como no sé del juego, tío Como no sé del juego No sé cuál está más pitudo Este no es el que hace El que hace la animación La animación bonita Y por qué no hace la animación bonita Es tonto o qué Por qué no hace la animación bonita Con la activa No es esta Tienes que tenerlo Vale Chicos Sacamos a Gohan con 600 cristales Ten fe Fin Vamos a probar Venga A la puta mierda Ya ¿Cuándo es el aniversario? Por si tengo que ir farmeando de a poquito En plan panzón ¿Cuándo es el aniversario ese De los frikis del Dokkan? Esos que son Dokkan Febrero Alá Octubre Noviembre Diciembre Enero Tengo Tengo unos 4 meses Para farmear Vale Vamos a sacarlo ¿Este juego era como el Genshin Impact Que si sacabas al personaje repetido Te lo buffaban Para incentivar que Te gastes como si estuvieran mal de la cabeza O eso aquí no pasaba En plan gacha tóxico Si Trolli Te chingan Igual en Legends Vean todos los putos gachas Tío Que feo el arte ¿Cómo se llamaba? Minodia Gohan Chico Pudo gordo Mamás Trunks Gohan Un Vegita Super Saiyajin Dios Trash 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 Es el que no perdono Tenshinhan 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 con Free Fear Fin Amigo Tenshinhan con Vegetta No Androide del futuro Pico Pico Trash Raditz Gohan definitivo ¡Olé! Bueno Bueno, bueno Está bonito, se puede hacer el ER Está bonito Me lo encontré ¡Gatito! ¡Jijijiji! El Davi este, el KDR, tía este Tío, ¿hay algún builds bueno en el juego? No me consta Ya con el patrullero sensual Nail Otro Gohan definitivo, pero más malo Ha tocado un Gohan Gohan chulo Viene Whis, viene Whis, viene Whis David Trolli Pico cuando le mete mierda a Guido de mí Guille Gohan Eh... Tagoma Barter Peruanada, ¿no? La gratis, la gratis, la gratis, la gratis Viene la banda, viene la banda Ok, ok, ok Tirada poderosa ¡Vamos, hijo de puta! David Misterioso Kuririn Gero Y Corosan ¿Qué es esto, chat? Tapión y el hermanito Bueno Está bonita Para la colección Vamos, cojones Se fusionan otra vez Back to back 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 Vamos Rip City da el bono Ah, no, no, no era así Back to back Back to back Guapísimo, ¿no? Para la colección Trunk Super Saiyan Del futuro ¿Esto es LR? ¿Esto hace algo? ¿O esto es mierda? No ponía LR ¿Esto hace algo? Vale Está guapísimo, eh Mirad qué pelazo tan chulo Begira La fila Un 17 LR Bueno Bueno Vale Vale Buena tirada, ¿no? Buena tirada Lo que pasa es que Este juego es una mierda Porque Si no te armas bien El equipo O sea Da igual que tú Que un personaje Tienes que tener Un equipo Con el que queden Y todo eso ¿Sabéis? Tienes que ser Tienes que tener Un equipo Con el que quede No te vale un personaje Por sí solo Oh Totapo El troncos Chao El Goku este Con el arte este Que me da tanto asco Siempre lo meten En todos los putos Banners El Goku este Asqueroso Guido Guido No way Hola De edición De Dragon Ball Fighters Que guapo Para la colección Porque esta Este color Lo pillaba A ver A ver 21 malvada Era rosa con los ojos así rojos Pero había un momento en el que se ponía de este color Había algún momento en el que En Fighters, es que yo no me acuerdo Cuando se comía a Cell No me acuerdo de que eso pasara Yo recuerdo que estaba la otra 21 Que era buena, que también era rosa Pero tenía los ojos azules Me parece que el diseño está un poquito peor Con ese color y las manchas Pero bueno Transformación malvada Buena para la colección Si al final este juego es de coleccionar ¿Verdad? No tiene PvP ¿No? Este juego es más de coleccionar Mira que chulo con el logo de Fighters De coleccionar Más que todo Un juego que no tiene PvP Pues es más de coleccionar Me lo tomo con calma Tener un buen equipo O dos Para jugar los eventos Y ya está Con eso ya Yo con tener un equipo chetao Con el que hacer los eventos y tal El Tenshinhan LR Uh Blasco 17 Cell Super Baby 2 Que chulo la verdad Ojalá fuera LR y esas cosas Kuririn Cell Con propoya este Con propoya este Gohan Super Saiyan Niño Chulo Solo es UR Aunque hay algunos UR Útiles Por lo que sé Porque ahí me hicieron ponerme un Goten Un Goten peruano Otro Majin Buu Otro Majin Buu Y Kuro San Toma Que chulo Que chulo Que chulo Bardock de Super Que bonito Pone adolescente ahí Pero si aquí tenía como 35 años Si esto es cuando Cuando Fukatsu Cual adolescente Si esto Si esto tenía 5 hijos ya Adolescente Mis pelotas Que adolescente Ni que niño muerto Adolescente Tenía Tenía 35 años Ya el tío 35 no Pero 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 30 21 solo Bueno a ver No es un adolescente con 21 No Pero solo 21 Puede ser Si puede ser Si porque En Buera muy joven todavía Lo de tener un hijo Me Lo de tener un hijo Y ser un investigador Me hace pensar que tiene como 30 Pero es un adolescente Tiene un puto hijo Luego al de Al del futuro No le dicen adolescente Claro Pero si tiene 23 Tampoco está mucho más mayor Está bien Ahí está el gordo de mierda Este Vale Muy chulo Pues eso Pues yo este Este juego es que No entiendo eso De tener que ponerme Por ejemplo A personajes de mierda Como el Goten O el Goku S U R Que tengo Es como ¿Por qué Es mejor esto Que otro LR ¿Sabes? Esas son las cosas Que no entiendo Se acabó Furisa Otra vez Oh Trunks Oh Es que Que el R actual Tiene más pasea buena Y un LR viejo Se caga encima Ah que Que los antiguos Van quedando obsoletos O bueno Tiene sentido Es un gacho El Rey Wow Vamos chavales Convierten en Super Saiyano 8 Spirit Killer Penis Killer Porque los equipos Van por categoría El Goten Entra en la categoría En la que los fase 4 Son los líderes Y da su Por esa categoría Tú te crees Muy listo A mi De hecho No De hecho No Es Es H Sé Estoy ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues no 18 del futuro Muchos androides Aquí también, bueno Vale, tenemos 4 multis más Tenemos 4 multis Tira el otro banner, no Vamos, Gohan Este momento Gohan Vamos, Gohan 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 Son Goanda El hijo de Piccolo y Ten Sian Es el momento de aparecer, Gohan Ahí está tu tío Tu hermano, tu tío Es el momento, Gohan Tu primo Es el momento, Gohan Gohan Es el guerrero Z Gohan Defenderá el planeta Gohan A la maldad pondrá fin Es mitad humano y mitad Saiyajin Bueno Bueno Ese es bueno Pero ni siquiera es legendario ¡Ay! Broly ¿Cómo lo transformo en legendario Sal, Gohan Sal de donde quiera que estés Gohan 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 Tú no Gohan Gohan Hay que hacer al Broly LR, sí Gohan Gohan Que mierda, tío Vale, nos quedan dos Dos multis Gohan Gohan, hijo de puta Gohan Gohan Hijo de puta No, el Goku El Goku Con Con Fimosi Gohan Super Saiyajin Niño LR Chula, ¿no? Bueno, para la colección Vamos a la última Venga Parece el R Mejor mierda Vamos a ello Última Gohan Dame un Gohan No da nada Este es el perfecto Yo soy F No quiero ir a comprar Gohan Dance Pues a mí Pues a mí me gusta Pues a mí me gusta Lo que tengo Mira Te parezco a este Me gusta lo que tengo A ver A ver Ese es el Trunks Que me ha tocado Que está guapo Que más Que más me ha tocado Que más me ha tocado Bueno Un Broly Tengo un Broly Por ahí, ¿no? ¿Pero dónde está? ¿Por qué no me salen Los personajes? Ah Va bloqueado Lo que no quieras vender ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Broly? Broly Broly Y Broly Estas en colores Ah, sí ¿Cómo cambió eso? Qué basura Ya Ya A ver A ver ¿Qué tengo? Tengo ¿Dónde está Buroly? ¿Qué me sigue Sin salir Sin salir Mi Broly La lupa Arriba Para buscar Qué raro Que me siga Sin salir Ah, es que No se ordena ¿Cómo que por nivel? Ah, no Ahora sí Chat Ahora sí Ahora se ordenó Rico Y aquí está Mi Mi Tapión Y el otro Aquí está Mi No sé Que tiene Un Tío No Aquí está Este Tengo Tengo Este diseño Tengo Este diseño Y ahora también Le tengo En el Así Este no Este no era el Broly Bueno Este es el de la Primera Ova El Broly Que me ha tocado ¿Es este el Broly Masturbatorio? Es ese, ¿no? Es este el Broly Masturbatorio, ¿no? Sí ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo puedo ver DJ evolucionado? Este es el que más pega Pero si ni siquiera Es el Super Saiyan Legendario Dale al Bardock rojo Tengo un Bardock rojo Este Super Saiyan 2 Eso Manténle Se transforma A ver En serio En serio En serio No se transforma Idiota Este Este tonto No se transforma Chicos Este idiota No quiere Transformarse Ah Burari Oh Que chulo Que carta Que carta Tan chula Y el Bardock El Bardock Que hace Cuando se transforma No se puede Transformar Que chulo El Bardock De Super Yo no tengo Ningún Bardock rojo De Super Yo no tengo Ningún Bardock Rojo Ah Si tengo Un Bardock rojo De Super Ah Que bonito Que bonita Ay Que bonita La carta Toma ya Toma ya Que bonita Ah si Me encanta Que Gae Que toco algo Hace Hace el sonido De las pisadas De Cell La puta que me parió Que chulo Como me gustan Las cartitas Coleccionar Esta mierda Es adictivo Habrá que Habrá que Poner a este Señor En todo su potencial ¿Verdad? Habrá que Habrá que Habrá que Habrá que Convertir a esta carta En la bestia ¿No? Al Chile Me hubiera gustado Que Goku Tuviese otra oportunidad Con Raditz Pero ¿Por qué Otra pena Raditz? Era un hijo De puta No Y Vegetta También Ya Pero Vegetta Tuvo un proceso De Y no quita Que fue un genocida Y tuvo un proceso De De readaptación Larguísimo Si no Que es un mejor Mejor muerto Que más tenía Chulo Que más tenía Que me habéis dicho Que estaba chulo Que más tenía Me va a tocar Alguna cosilla más Pero no caigo ahora Pero tengo varias cosillas Chulas nuevas Tendría que vender Mierda Me tendría que poner Y vender Vender mierda También tengo un Voy a ver el Trunks Que me voy a tocar Un Trunks Un Trunks Un Trunks Tocho Tú eras tú Uh Chulada Que chulada El Gohan azul Hay que farmear Mucho Para subirlos A esos Si los quiero subir Un Gohan azul Este no era Era otro Este A ver Ah Este también se hace El R Si Ah pues Tengo 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 Ay que chulada Tío A ver Que chulada Que chulada Que chulada Sale ahí Con su Con su Picor Y con su Con su Goten Que chulo Tío Que bonito Que bonito Hay que Hay que farmear Un montón Para subirlos Por eso Vale Estoy contento No me ha tocado El Gohan chulo Pero me la suda Ya ahorrar piedritas Vale Pues ya está Gente Me voy Me voy Mañana Hacemos El 12 horas Que vamos a hacer En el 12 horas Eh Ya lo he comentado Pero Lo voy a repetir Mañana Mi intención Es Bueno voy a abrir temprano Mi intención Mi intención Es que estemos Reaccionando Al principio A unos vídeos Para entrar En calor Estaremos Unas Horitas Y luego Iremos A ver Comentaremos Ya con Ajime no Ipo Meteremos Una Buena Maratón Y luego Por la noche Para rematar Seguramente Jugaré un poco De Ghost of Tsushima O Fortnite Lo que pinte Lo que pinte Una de las dos Una de las dos Así que ¿A qué hora vas a empezar? A ver A mi me gustaría empezar Por sobre las Más o menos Diez Hora Colombia Más o menos Así que Os veré El primero de este Tendré un pdf Con los equipos Que puedes hacer así Bien maquiavélicos Así que nada Eso sería Cuidaros De que será el 12 horas Mauri Ya Mauri No chingues Luego pongo un tweet También Luego pongo un tweet Luego pongo un tweet Nada Cuidaros Venga